Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo un video sobre un tag que se llama Adiós Perfumes. Este tag es en colaboración con mi querida Yesenia de su canal Coqueta y Perfumada y esta idea se la dio una de sus suscriptoras que le puse un comentario que se los voy a dejar por aquí, por pantalla, para que vean la idea. De ahí surgió este tag sobre si nos tuviéramos que deshacer de nuestra colección o de algunos perfumes y el por qué. Así que vamos a empezar con las preguntas, son como unas nueve preguntas, son chiquitas, el tag es cortito. Así que vamos a empezar. A ver, dejemos caer las notas. Y empezamos. La número uno dice, si no fuera perfumes, ¿qué crees que coleccionarías? Yo, después de coleccionar perfumes, lo que a mí me encanta coleccionar es ropa deportiva. Me encanta ver conjuntos deportivos, me encanta todo lo que tenga que ver, deportivo de buena calidad. No deportivo de una calidad mala, sino que un deportivo de buena calidad porque me gusta hacer ejercicio, me gusta ir al gimnasio, digo, con lo de la pandemia, pues ya saben, ¿no? Pero lo que sí colecciono mucho es ropa deportiva. Tengo una de legging, short, top, camisas. Tengo mucha, mucha ropa deportiva. Me encanta. Es que yo solamente veo un legging de colores bling bling, yo ya me lo ando comprando. Pero creo que si yo no tuviera la colección tan grande de perfumes, tuviera aún más ropa deportiva. Yo sé que van a decir el ropa, pero sí, sería más, aún más mi colección, sería como más adictiva la ropa deportiva. Vamos con la segunda que dice, ¿qué tendría que pasar para deshacerte de mis perfumes? Ah, ¿qué tendría que pasar para deshacerme de mis perfumes? Oigan, ni yo me entiendo y eso que yo las hice. Pero bueno, miren, yo aquí puse, yo sé que muchos dicen, no, pues tendría que irme de viaje, también pasa. Pero yo, 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 para deshacerme de mi colección, tendría que tener un problema muy grande económicamente. O sea, si yo tengo un problema o un familiar enfermo que necesita o necesitamos el dinero y la opción última sería la colección, pues sí, porque mayormente lo del, ¿para qué sirven los bienes? Pues para curar los males. Entonces, si fuera la última opción los perfumes, pues van para afuera, porque si necesitamos el dinero, algún problema económico, alguna enfermedad, pues sí, tendría que deshacerme de todos para tener solvencia económica. Vamos con la número tres que dice, si te cambiaras de país o estado, ¿cuántos y cuáles perfumes llevarías contigo? Bueno, en este no tengo, no es más, no se los voy a mostrar porque sería mucho. Yo me llevaría 10 perfumes si me cambiara de casa. Si me fuera a otro estado, otro país, me llevaría 10 perfumes. ¿Cuáles serían esos 10 perfumes? Aquí arriba se los voy a poner, son los perfumes que más amo. Este video van a ver y no puedo deshacerme de esos perfumes. Son los perfumes que más amo y esos 10 yo me los llevaría conmigo para donde fuera. O sea, para donde yo, yo me vaya, allá se tienen que ir conmigo. Entonces es un video muy bonito que me encanta porque les demuestro cuánto me gustan las fragancias en específica, o sea, en especial estas 10 me encantan, me encantan. Son las 10 que me llevaría conmigo si me fuera de casa, me fuera de país o donde fuera. Vamos con la siguiente pregunta que es, ¿cuáles son los perfumes que más te dolería deshacerte de tu colección? Por supuesto que uno de ellos es la Petite Robe Noir Intense. Sería una tristeza tener que deshacerme de él. Me dolería mucho. No entró en uno de mis favoritos, pero sí me dolería mucho deshacerme de él. El segundo es Nina Ricci Lextas. Me dolería mucho, mucho, mucho deshacerme de él, de sacarlo. Nada más lo pienso y me duele. La tercera es la Nuit Tresor a la Folie. ¿Por qué puse la Folie? Porque obviamente el Eau de Parfum está en mis 10 favoritos. Pero me dolería mucho deshacerme de esta fragancia porque me encantó, me fascinó y huele delicioso. Y es increíble. Así que vamos con la siguiente. Ay no, miento, faltan otras dos. Mont Guerlain Eau de Parfum. No lo traje el Mont Guerlain, pero sí me dolería muchísimo deshacerme del Eau de Parfum porque yo decidí quedarme con el Intense. Pero no sé, ya saben, ¿no? O sea, el Eau de Parfum, el Mont Guerlain, me dolería mucho. Y el último me dolería muchísimo porque es el Angel O'Crossier 2020 que ya sabemos que es un poquito difícil de conseguir en algunos lugares, pero me dolería en el alma. Me dolería mucho tener que deshacerme de él, mucho. Vamos con la siguiente pregunta que es ¿Cuáles son las fragancias que menos me dolería sacar? Fácil. Esto aquí me gusta, me encanta, me fascina, pero se me haría fácil deshacerme de él. La verdad es que sí. ¿Para qué les voy a mentir? La siguiente es La Vida Es Bella. La Vida Es Bella, si tengo que deshacerme de ella, adelante. No hay problema, no hay problema. No lloro, no lloro. El siguiente es Heat Kiss de Beyoncé. No lloro, la neta es que no. La verdad es una fragancia que no es así la gran cosa, ni que me hayan... O sea, sí me gusta, pero tampoco me enamoró. Y el último es Cherry Chocolate. Chocolate de Cermate. Es una fragancia linda, pero no más. O sea, es muy linda, pero no más. O sea, no, no, no. No encuentro el encanto tan así para que yo... A mí me duela muchísimo deshacerme de él. Pues no. A ver, vamos con la siguiente pregunta que es ¿Qué harías con ellos? ¿Regalarlos o venderlos? La verdad es que yo creo que los vendería porque en la vida nadie te regala nada a menos que sea una amiga o un familiar que los quiera. Si a mí me toca irme de otro a otro lugar, a otro estado y sé que a mi amiga le gusta mucho este perfume, yo se lo regalo. Si a un familiar le gusta mucho este perfume, se lo regalo. Pero los demás la verdad es que yo los vendería porque seamos realistas. Nos cuesta un poquito invertirle, aunque sea de catálogo, aunque sea algo de precio básico, pero pues te costó dinero a ti. Así que yo creo que algunos los regalaría a mis amigas más queridas y mis familiares si le gusta. Si no, pues salen a la venta. La siguiente pregunta es ¿Cuáles serían los primeros cinco perfumes que repondrías en tu colección? Los cinco perfumes que yo tendría que reponer llegando a mi destino sería Choco Musk de... ¿Cómo es que se llama? Ay Dios mío, ya no me... Bueno, Choco Musk sería del primerito que yo estuviera obteniendo. El segundo es Armani Code. Sé que esta versión sería muy difícil, pero sería de los primeros que repondría en mi colección automáticamente. Otro que yo repondría en mi colección sería este, que es Scandal by Night. Así, así regresa mi colección Scandal by Night. Tiene que regresar sí o sí. El otro sería Cloud de Ariana Grande porque es un aroma rico que me encanta. Es muy, muy rico. Ese sí lo repondría. También repondría este, señorón. Flower... No, Flower. Estoy mal. Ah, no, sí. Flower Elixir de Kenzo. Este lo repondría sí, sí o sí. La siguiente pregunta es... ¿Qué perfumes te costaría mucho volver a conseguir? Los que me costaría demasiado volver a conseguir son estos de aquí, que son árabes. Estas fraganzas aquí me costaría muchísimo volverlas a conseguir porque sé que en algunos lugares de plano no llegan, no llegan. Y también me costaría mucho conseguir el Ángel 2020 o Crocière. La cual a veces está descontinuado o tiene unos precios muy elevados. Armanico en la versión limitada también me costaría mucho conseguirlo y varios más. Hay perfumes que de verdad cuesta muchísimo conseguirlos y te aferras a ellos. Pero bueno, la siguiente pregunta es... ¿Qué fragancias ya no volverías a reponer y por qué? Ok. Las fragancias que ya no volvería a reponer sería otra vez Hit Kiss. Ya no lo volvería a reponer para nada. Otro sería este que es Fanny de Cermat. Ya no lo volvería a reponer. Es lindo, es amigable y pues es más, si se me acaba, no lo volvería a comprar. Otro es el famoso... ¿Y dónde está el señor? Bueno, si no lo muestro, se los voy a poner imagen. Es Fantasy de Britney. No lo traje. Fantasy de Britney yo ya no lo vuelvo a reponer. O sea, no... O sea, si yo voy a otro lugar, yo no lo vuelvo a comprar. Es más, no lo vuelvo a comprar porque siento que... No, ya no es para mí. Otro de ellos es Prada Candy. Prada Candy. Yo ya no lo vuelvo a poner, no la vuelvo a comprar. Ya no lo vuelvo a invertir en Prada Candy porque siento que es un aroma, sí, lindo, pero nada del otro mundo. Y el último de él es Química de Humor. Química de Humor es una fragancia que la verdad es que yo no volvería a comprar porque me gusta más su flanker que es beso de humor o beso... Sí, beso de humor que me gusta más. Entonces, ese tampoco lo volvería a reponer. Nomina a tu amiga para ponerla en duda. Una de ellas es Eloisa Montes de Oka TV, que les voy a dejar aquí la imagen. La siguiente es Mónica de su canal Profumática MX. Y la última es La Esencia de Paulina. En la cajita de descripción estará toda la información que ustedes buscan. Ya saben que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, me la pueden dejar en los comentarios que estoy muy al pendiente de ellos. Al igual te invito a mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí para que vayas a seguirme. No se te olvide ingresar al grupo de Glam YouTube por si te gusta mucho el chismecillo de fotos, de subir videos, de eso y del otro. Te puede gustar bastante el grupo. También, también no se te olvide suscribirte, comentar, darle like y por favor compartir ese video que me ayudas muchísimo. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Besos grandes. Bye.